Oh, mi amor, mi vida, yo sufro por tu adiós en mi soledad. El tiempo se va tan lento, si tú no estás aquí. Dime si aún eres mi amor, te quiero ver. Oh, contigo estar, le ruego adiós, vuelvas a mí. No te olvidaré, lo sé, lo sé, sueño siempre en ti, junto a mí. No me olvides tú, piensa en mí, piensa en mí, como yo lo haré por siempre. Oh, mi amor, mi vida, me muero, sufro si no estás. Oh, no, qué soledad. El tiempo se va tan lento, si tú no estás aquí. Dime si aún eres mi amor. Señor, a ti te amaré. Si, por siempre así, le pido a Dios que devuelvas a mí. Si, por siempre así, le pido a Dios que devuelvas a mí.